Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy. Bueno, noticia interesante de un exfutbolista que a mí me encantaba, que es Vaniste Ruy, me encantaba, la verdad. Lo vi de niño en el Real Madrid y ese poquito tiempo que estuvo me encantó, lo hizo bastante bien. Bueno, ha dicho que ha confirmado uno más que el Real Madrid que viene con MAP va a tener un equipazo, uno más que confirma el fechaje de MAP, es algo que ya todo el mundo parece que sabe del fútbol, es increíble, no lo dicen todos los futbolistas, es futbolistas. Ha dicho que habrá que ver cómo lo hace Ancelotti, para él podría perfectamente Rodrigo ser suplente y jugar con MAP, Vinicius y Evelingham, que quiere ver cómo lo hace Ancelotti porque tiene muchas ganas de cómo lo gestiona, porque es verdad que MAP en la banda izquierda no va a jugar, va a jugar Vinicius, entonces quiere ver un poquito. También dice que puede jugar 4-3-3, tres delanteros, pero vamos, que dice que lo normal es que Rodrigo sea un poco más suplente, eso habrá que verlo, habrá que verlo porque veremos el MAP cómo viene, porque como juegue, como está jugando a final de temporada con el PSG, cuidadito, cuidadito, no va a ser suplente, pero cuidadito. Rodrigo, veremos también cómo lo gestiona, así que yo también tengo muchas ganas también de cómo lo hace Ancelotti, como dice Maluester Roy, y veremos cómo va la cosa.